Destilación Multicomponentes y Método FUD Presentado por Paul Nava, Verónica Montenegro y Alejandro Quirós ¿Qué es la destilación? La destilación es una operación unitaria fundamentada en el equilibrio que consiste en separar dos o más componentes de una mezcla líquida aprovechando la diferencia de volatilidades entre ellos. Controlando la temperatura y o la presión se consigue una fase líquida y una fase vapor con concentraciones relativas diferentes. Cuando la mezcla destilar contiene solo dos componentes se habla de destilación binaria y si contiene más recibe el nombre de la destilación multicomponente en la cual se tiene un balance de masa para cada componente de la mezcla multicomponentes. Los balances de energía o calor que se realizan son muy semejantes a los del caso binario. Los datos de equilibrio se usan para calcular los puntos de ebullición y de rocío. Se utilizan los conceptos de reflujo mínimo y reflujo total como casos límites. La escasez de adecuados datos en el equilibrio vapor-líquido impone severas restricciones especialmente para líquidos no ideales. A diferencia de la destilación binaria, donde según la regla de fases la especificación de la presión y la concentración de un componente en una de las fases es suficiente para definir el equilibrio de fases esto se complica con una mezcla multicomponente ya que, ahora según la regla, se deben fijar C variables para definir el sistema de equilibrio. Se hacen necesarios datos sobre las relaciones de equilibrio para un componente y el efecto que tiene sobre la variación de la composición de los demás componentes ya que esto podría afectar requerir una gran cantidad de datos. Siempre que es posible, se hacen suposiciones para simplificar los cálculos. Según Sánchez, en un artículo publicado en el año 2008 muchas de las destilaciones en la industria emplean más de dos componentes. Aunque los principios de la destilación binaria sean aplicables se introducen nuevos problemas de diseño que requieren consideraciones especiales En la destilación multicomponente se consideran columnas simples las cuales tienen una alimentación, un producto por destilado, un producto por fondo, un condensador y un rendidor Sin embargo, a medida que el número de componentes aumenta, se requieren más columnas Al requerir de más columnas, se forman secuencias de destilación dependiendo del orden en que son obtenidos los productos Existen dos tipos La secuencia directa, en donde los productos más ligeros se obtienen primero y la secuencia indirecta, en donde se obtienen primero los productos más pesados En una mezcla de multicomponentes de N componentes, será necesario N-1 fraccionadores para la separación En este ejemplo de un sistema ternario ABC la alimentación de A, B y C se destila en la columna 1 A y B se eliminan en el destilado y C en el residuo El residuo que contiene C contendrá una pequeña cantidad de B y a menudo una cantidad despreciable de A El destilado, está contaminado con al menos una pequeña cantidad de C En la columna 1 se destila la alimentación de A y B En el destilado, A contiene una pequeña cantidad del componente B y una cantidad mucho menor de C El residuo que contiene B también estará contaminado con una pequeña cantidad de C y A Y por último, la cantidad del componente A en los fondos con frecuencia se puede despreciar si las volatilidades relativas son razonablemente grandes En la destilación multicomponentes hay tres o más componentes en los productos Si se especifican las concentraciones de dos de los tres o tres de los cuatro componentes para los productos de destilado y residuo Generalmente es imposible cumplir exactamente estas especificaciones Un aumento en la relación de reflujo o del número de platos aumenta la velocidad de separación Y se alcanza la concentración deseada de un componente en cada producto Pero sería una casualidad que las demás concentraciones coincidieran con las especificadas El diseñador, por lo general, elige dos componentes cuyas concentraciones en los productos de destilado y residuo constituyen un buen índice de la separación conseguida Estos son llamados compuestos claves, siendo uno más volátil que el otro Por lo que el más volátil es denominado clave ligero y el más pesado clave pesado Estos componentes tienen proporciones notables en el destilado y en el residuo El diseñador asigna arbitrariamente valores bajos para la fracción del clave pesado en el destilado y para la fracción del clave ligero en el residuo También está en el caso en donde el destilado es el clave ligero prácticamente puro Porque los claves elegidos son los más volátiles de la mezcla Pero la elección de los claves no determina los balances de masa Puesto que no todos los demás fracciones mol se pueden calcular exclusivamente por balance de materia Y se requieren cálculos de equilibrio para calcular las concentraciones de vapor A la temperatura de rocío a partir del plato superior Y del líquido a partir de la temperatura de burbuja que sale del intercambiador de calor Mientras, los componentes muy volátiles que tienen una concentración extremadamente baja en los fondos Y los componentes de muy baja volatilidad que están en una concentración extremadamente pequeña en el destilado Son denominados componentes no distribuidos Es decir, su presencia en una de las salidas no es significativa Para una columna real, con un número finito de platos Todos los componentes están teóricamente presentes en ambos productos A pesar de que estén en una proporción difícil de detectar Algunos de los procedimientos de cálculo suponen una concentración de cero para cada componente no distribuido En el extremo apropiado de la columna Otros, en especial los métodos por computadora Suponen una concentración muy pequeña, como la mostrada en pantalla Muchos de los sistemas multicomponentes de importancia industrial Pueden considerarse casi ideales en la fase líquida para todos los fines prácticos Esto es particularmente cierto para mezclas de hidrocarburos de la misma serie homologar Como las mezclas de la serie parafínica o los hidrocarburos aromáticos de bajo punto de ebullición En estos casos, puede aplicarse la ley de Raúl Y calcular el equilibrio a partir de las propiedades de los componentes puros Sin embargo, generalmente no es seguro predecir el colpuntamiento de este tipo de sistema de esta manera Los datos de equilibrio vapor-líquido para una mezcla multicomponente Están descritos por los coeficientes de distribución Esto dice que si las leyes de Raúl y Dalton son aplicables Es posible calcular los valores de K de cada componente de la mezcla A partir de la presión de vapor del componente respectivo y la presión total del sistema Resultando en la ecuación de K sub I es igual a la presión de vapor del componente I puro Entre la presión total del sistema Sin embargo, a presiones elevadas K no varía de forma inversamente proporcional Con la presión total debido a los efectos de compresibilidad El valor de K de una especie es una función compleja de temperatura, presión Y las composiciones de la fase de vapor y líquido en equilibrio Sin embargo, en base a lo planteado anteriormente Cuando es apropiado aplicar la ley Raúl Como para mezclas de compuestos simples de estructura molecular similar El valor de K depende principalmente de la temperatura y de la presión K para los sistemas de hidrocarburos ligeros, metano a decano Se han determinado semiempíricamente Las cartas de De Priester sirven para hallar los valores de K De hidrocarburos ligeros como función de la temperatura y presión Donde en la parte derecha pueden observar la carta de De Priester La relación de los coeficientes de distribución es la misma que la de la volatilidad relativa La volatilidad relativa de un componente en una mezcla multicomponente es igual a la K del componente individual dividida entre la K del componente de referencia, el cual es el componente clave pesado Por otro lado, cuando se aplica la ley de Raúl, la volatilidad relativa del componente I es igual a la presión de vapor del componente I dividida entre la presión de vapor del componente de referencia Siguiendo el mismo planteamiento para sistema ideal se pueden calcular las composiciones de vapor en equilibrio con el líquido de cada componente en la mezcla Con la ley de Raúl y la ley de Dalton, la composición del vapor de cada componente es igual a la presión de vapor del componente por su fracción molar del líquido entre la presión total En los sistemas de hidrocarburos, los datos de equilibrio se suelen representar mediante la fracción de vapor es igual al factor K multiplicado por la fracción de líquido Procedemos ahora a ver los cálculos para la temperatura de burbuja A una presión específica, el punto de ebullición o punto de burbuja de una mezcla multicomponente dada debe satisfacer la siguiente relación La sumatoria de las fracciones de la fase de vapor es igual a 1 y que además es igual a la sumatoria de cada factor K sub I por su fracción de la fase líquida correspondiente Por otro lado, la ecuación se puede presentar de manera que, sacando como factor común el factor K del componente base, nos queda que El factor K del componente base multiplicado por la sumatoria de los productos de cada volatilidad relativa por su fracción en fase líquida es igual a 1 La primera ecuación mostrada fue exporta por Maccabi y la segunda por Yanko Plis, pero sigue un procedimiento muy similar para el cálculo de la temperatura de burbuja Siendo este el siguiente, se comienza asumiendo una temperatura Para la primera ecuación, los valores de K sub I se obtienen a partir de las tablas publicadas o de los datos de presión de vapor y de la presión total conocida Si la sumatoria de Ki por X sub I es superior a 1, se elige una temperatura inferior y se repite el mismo cálculo hasta que se cumpla la ecuación Cuando la ecuación se cumpla, con los términos de K sub I por X sub I de la temperatura final, se calcula la composición del vapor Con la ecuación de la izquierda para la fase de vapor Para el caso de la ecuación proporcionada por Yanko Plis, en vez de buscar igual la ecuación a 1, buscar que el factor K del componente base calculado sea igual al real Para el cálculo de la temperatura de rocío, también se hace un procedimiento de prueba y error Con la primera ecuación mostrada Y cuando se tenga la temperatura final, se puede aplicar la ecuación que relaciona las fracciones de la fase de vapor con las volatilidades relativas Los métodos de cálculo para problemas de separación multicomponente se dividen en métodos aproximados y métodos rigurosos En los aproximados, hacen suposiciones tales que simplifican notablemente el cálculo de los parámetros de la torre Pueden mencionarse el método de Kremser, el de Smith-Brinkley y el método de Fensk-Underwood-Gillilland También llamado método Fugge, el cual será el siguiente enfoque importante de esta investigación Los métodos rigurosos son extremadamente complejos e involucran con frecuencia procedimientos interrelacionados de prueba y error Cálculos de etapa por etapa, como el método de Tilghitz Algunos métodos de cálculo aproximados para la solución de problemas de separación de múltiples componentes y etapas Continúan sirviendo como propósitos útiles a pesar de que hay computadoras disponibles para proporcionar soluciones más rigurosas Algunos casos de estudio de diseño pueden ser trabajados de forma rápida y económica Mediante un método aproximado para definir aproximadamente las especificaciones óptimas Que luego pueden ser investigadas más exactamente con un método riguroso El método Fugge Este método se conoce habitualmente con el nombre de Fensk-Underwood-Gillilland o método Fugge Que son los autores de tres importantes etapas del procedimiento La figura a la derecha es el algoritmo del método para una columna de destilación Este método combina la ecuación de reflujo total de Fensk y ecuación de reflujo mínimo de Underwood Con una correlación gráfica de Gillilland que relaciona el rendimiento real de la columna Con las condiciones de reflujo total y mínimo para una separación específica entre dos componentes La ecuación Fensk También se aplica a dos componentes cualesquiera en un sistema multicomponente Cuando se aplica al clave pesado y al clave ligero la ecuación se convierte en la siguiente El número mínimo de etapas es igual al logaritmo de la relación entre la cantidad del clave ligero en el destilado Y la cantidad del clave pesado en el destilado Multiplicado por la relación entre la cantidad del clave pesado en el residuo Y el clave ligero en el residuo Toda esta expresión dividida por el logaritmo de la volatilidad promedio del clave ligero A diferencia de la destilación binaria En la multicomponente se presentan dos puntos pinch o zonas de composición constante Uno en la sección por arriba del plato de alimentación y otro por debajo del mismo El método corto de Underwood para calcular el reflujo mínimo Emplea valores de volatilidad relativa promedio constantes Y supone flujos constantes en ambas secciones de la torre Las dos ecuaciones para determinar la relación de reflujo mínimo son las dos mostradas El término x sub id es la fracción de cada componente del destilado en reflujo mínimo Como una aproximación se utilizan los valores obtenidos mediante la ecuación de reflujo total de Fensk Como cada volatilidad relativa puede variar con la temperatura El valor promedio de la volatilidad relativa de los componentes que se usa Se aproxima usando la volatilidad relativa del componente a la temperatura promedio de la parte superior Y del fondo de la torre Algunos han usado la volatilidad relativa promedio empleada en la ecuación de Fensk O la volatilidad relativa a la temperatura de la alimentación que entra McCabe señala que la volatilidad relativa de cada componente será igual a su factor K Dividido entre el factor K del componente de referencia que sería la del clave pesado El valor de tita estará comprendido entre los valores de la volatilidad relativa de los componentes clave Siendo 1 el del componente clave pesado Primero se obtiene el valor de tita con la ecuación 1 por prueba y error Y se despeja el reflujo mínimo de la ecuación 2 La correlación de Gilliland Aunque el cálculo preciso del número de platos de la destilación multicomponente Se realiza mejor en computadora Este método empírico, sencillo, se utiliza con frecuencia para las estimaciones preliminares Se requiere de conocer el número mínimo de platos por la ecuación de Fensk La relación de reflujo mínima por Underwood y el reflujo de operación Se calcula el punto del eje X con la ecuación de reflujo menos reflujo mínimo sobre reflujo más 1 Desde este punto se sube verticalmente hasta cortar la curva Y se lee en el eje vertical el valor correspondiente Y con la ecuación que incluye el número de etapas mínimas Se despeja el valor del número de etapas teóricas También en vez de usar esta gráfica Después de calcular el punto X Se puede utilizar la ecuación de Molokanov Para calcular el punto Y Y poder despejar el valor teórico del número de etapas Por otro lado está la opción de la correlación empírica de Herbar y Maddox Al igual que para la correlación de Gilliland Para utilizar la gráfica se debe de conocer el número mínimo de platos por Fensk La relación de reflujo mínima por Underwood Y el reflujo de operación Para luego aplicar el mismo procedimiento que se hace con la de Gilliland La ecuación de Kirbritt es una relación empírica Para calcular el número de etapas teóricas Arriba y abajo de la alimentación Que se puede utilizar para estimar la ubicación de la etapa de la alimentación Si se tienen todos los términos de la parte derecha de la ecuación Se podrá ejecutar un despeje para el término Del número de etapas superior entre el número de etapas inferior Teniendo el número total de etapas teóricas Y el valor de la relación de NE y NS Se puede calcular el número de etapas superior e inferior teóricas Aplicaciones Destilación del petróleo crudo El petróleo crudo es sin duda el recurso natural más importante De los países industrializados Y es fácil entender el porqué El grupo Solorius en el año 2014 agrega que Muchos de los elementos y productos que utilizamos hoy en día Se derivan de este recurso no renovable También conocido como oro negro En primer lugar es una fuente de energía Gracias a la cual podemos utilizar nuestros vehículos y otros medios de transporte Pues tanto la gasolina como los lubricantes y anticongelantes Que se utilizan para mantener el motor en buenas condiciones Se derivan de él De hecho, nuestro mundo se detendría casi por completo sin petróleo Debido a que el petróleo se descompone de una mezcla de hidrocarburos Cuya composición química es 14% de parafinas normales 30% de parafinas 10% resinas y afaltenos 16% de parafinas ramificadas Y 30% de aromáticos Podemos decir que estamos en presencia de un proceso de destilación multicomponente PDVS en el año 2010 publicó un artículo el cual dice lo siguiente Existen diversos procesos para destilar el petróleo La forma más habitual en el proceso de tratamiento del crudo es la fraccionada Mediante una torre de fraccionamiento Pero existen otros tipos de destilación Sin embargo, en esta presentación nos enfocaremos en el proceso fraccionado Un artículo publicado por el medio Ecuret en el año 2017 expresa Para destilar el petróleo se utilizan las refinerías Estos son enormes complejos donde se somete el petróleo crudo a procesos de separación física En los cuales se extrae gran variedad de sus derivados Las torres de destilación industrial para el petróleo poseen alrededor de 100 bandejas Dentro del petróleo existen diversos compuestos De los cuales se obtienen alrededor de 2.000 productos Ejemplo de ello tenemos la refinería de Amway ubicada en Venezuela La cual tiene una potencia de barriles por petróleo diario de 980.000 Cada sustancia dentro del petróleo destila a distinta temperatura A partir de una temperatura fija se obtiene una sustancia predeterminada Por ejemplo, si se calienta el crudo hasta los 100 grados centígrados se obtiene nafta Luego se sigue calentando el petróleo restante para obtener otras sustancias buscadas en temperatura más alta Si así puede llegar a los 350 a 400 grados centígrados Temperatura en la cual el petróleo empieza a descomponerse Es por esto que dentro de la refinería se somete el petróleo crudo a distintas temperaturas a distintas instancias De este modo, los componentes se van desprendiendo de una manera ordenada Basándose en la diferencia de volatilidades de cada uno de ellos El proceso inicia cuando el crudo es calentado hasta que se convierte en vapor Entonces, es bombeado a la base de la torre de destilación Esta torre está formada por bandejas horizontales dispuestas unas sobre las otras con temperaturas diferentes Las temperaturas de las bandejas inferiores son más elevadas que las temperaturas de las bandejas superiores El vapor se eleva como en una tetera que hierve Cuando se enfría, las moléculas de éste se acercan Hecho que posibilita que la sustancia de menor punto de ebullición se condense separándose de la mezcla original El orden de destilación de la sustancia depende del punto de ebullición de cada una Y en consecuencia, del número de carbonos que contengan sus moléculas Así, el aceite lubricante, que está constituido por moléculas con más de 17 átomos de carbono Es la fracción menos volátil, la cual necesita temperaturas superiores a 300 grados centígrados para hervir El diésel, utilizado como combustible en camiones, posee de 13 a 17 átomos de carbono por molécula Hirviendo en una franja de temperatura más baja, entre 235 a 305 grados centígrados Enseguida tenemos el queroseno, utilizado como combustible en aviones Éste posee de 11 a 12 átomos de carbono por molécula Y hierve entre 175 y 235 grados centígrados Las gasolinas que se utilizan como combustible en automóviles Es constituida por moléculas que contienen de 5 a 10 átomos de carbono Y su franja de ebullición está entre 40 y 175 grados centígrados Igualmente tenemos el gas, usado como combustible doméstico o industrial Es la fracción más volátil del petróleo Siendo constituido por moléculas que poseen de 1 a 4 átomos de carbono Finalmente, el residuo está constituido por moléculas con más de 38 átomos de carbono Hirviendo a temperaturas superiores a 510 grados centígrados Es usado para la fabricación de asfaltos que pavimentan calles y carreteras Despropanizadores, para la obtención de LPG Las refinerías de petróleo utilizan la destilación extensivamente Una de las operaciones más comunes en la purificación del propano Para su uso como gas licuado de petróleo La columna de destilación que realiza esta tarea se llama una columna despropanizadores La presión de operación de muchas columnas está determinada por la temperatura del agua de enfriamiento La volatilidad relativa casi siempre aumenta cuando se disminuye la temperatura Y la presión disminuye cuando disminuye la temperatura Para disminuir el consumo de energía es entonces recomendable operar a una presión tan baja como sea posible Por lo tanto, la limitación es la temperatura del agua de enfriamiento Si la presión de la columna se fija en un valor muy bajo No se puede usar agua de enfriamiento como medio de enfriamiento Y hay que recurrir a un refrigerante Sin embargo, la refrigeración es en varios órdenes de magnitud más cara que el agua de enfriamiento Para procesos de remoción de calor Hasta que, de hecho, algunas columnas tienen límites en la presión de operación Debido a las restricciones que imponen los límites de una temperatura máxima Esto puede deberse a reacciones indeseables que ocurren a altas temperaturas Como la polimerización, cojización, explosión Los componentes pesados se concentran en la base de la columna Donde se da entonces la máxima temperatura La presión de la base tiene que reducirse para que no sobrepase la máxima temperatura Ahora, en este momento, en pantalla, están viendo un diagrama aproximado de un despropanizador Para la obtención del gas licuado de petróleo a partir del gas natural Donde se nota que es un proceso multiefecto Donde primero sale el metano y posteriormente sale el etano Para que quede de producto de fondo el gas licuado de petróleo y gasolina natural para fraccionamiento El whisky es una bebida alcohólica elaborada por destilación de una mezcla de cereales Que pueden incluir cebada, maíz, arroz y trigo El peculiar sabor del whisky lo generan las impurezas acumuladas durante su producción y almacenamiento Se hablará específicamente de la elaboración del whisky de grano Tras haber gelatinizado los almidones de los granos Y haber añadido cebada malteada para la conversión del almidón en azúcar Se le agregan las levaduras que convertirán la mayor cantidad posible de ese azúcar en alcohol Por la reacción de glucólisis Este proceso es llamado fermentación Donde se produce el etanol El componente que tiene como objetivo la destilación Y también aparecen otros productos como otros alcoholes Ácidos grasos, ésteres y compuestos de azufre Después de la fermentación se obtiene una mezcla llamada wash Solo contiene entre 5 y 10% de etanol además de agua Y muchos compuestos aromáticos La destilación es el proceso de calentar el wash en un alambique Para eliminar la mayor parte del agua Y concentrar el alcohol etílico Y los aromas agradables por medio de la evaporación y condensación Es un proceso complicado debido a que el wash Contiene diferentes tipos de alcohol y otros compuestos químicos Aparte del etanol Y todos tienen diferentes puntos de ebullición Es deseable mantener algunos de estos compuestos Ya que les proporcionan un buen sabor al licor Pero otros resultan perjudiciales o desagradables Entre los compuestos no deseables están el acetaldehído Procursor de la resaca La acetona usada como quita esmalte Y el metanol el cual es tóxico para nuestro consumo Por otro lado también están los componentes más pesados Como proteínas solubles, carbohidratos y los alcoholes menos volátiles Los whiskeys son destilados por lo menos dos veces Todos los whiskeys se destilan en alambiques de cobre O de acero inoxidable con partes de cobre Ya que el cobre elimina del vapor de alcohol Los compuestos sulfurosos que lo harían muy desagradable al gusto Para el caso del whisky de grano El proceso se lleva a cabo en alambiques de columna También denominados alambiques coffee o alambiques continuos Los alambiques de columna consisten en dos columnas interconectadas de cobre y acero inoxidable La primera columna llamada analizador o columna de cerveza Por lo general consta de una serie de platos de tamiz, de cobre y de flectores Para controlar los niveles de líquido en las placas El producto procedente de esta columna tiene entre 55 y 80% de alcohol etílico La segunda columna se llama rectificador Contiene muchos platos de tamiz Pero con platos de burbujeo cerca de la cabeza también de cobre El wash fermentado se ingresa en la parte superior de la primera columna Y el vapor se bombea desde la parte inferior de esta Cuando los dos se encuentran en la superficie de las placas perforadas a lo largo de la columna Los alcoholes se vaporizan y ascienden a la parte superior de la columna Y se retira el residuo libre de alcohol de la base de la columna El vapor de la cabeza de la primera columna se introduce en la base de la segunda columna Este vapor rico en alcohol se eleva a través de los platos de burbujeo Al hacerlo entra en contacto con la tubería de agua fría que pasa a través del rectificador En una serie de bucles y bobinas Esto actúa como una superficie sobre la que se condensa el vapor de alcohol Y la fuerza del condensado aumenta a medida que sube por el rectificador El vapor de la cabeza de esta columna se condensa y se recoge como producto de 95% de etanol Y se vierte en barricas de roble para dejarlo madurar El producto de la base se devuelve como reflujo a la parte superior de la primera columna Y se vuelve a destilar Sección especial de aplicaciones Accidente en Amway Como en cualquier otro proceso industrial Los destiladores requieren de un mantenimiento continuo Para así garantizar una óptima operatividad Y evitar cualquier tipo de contratiempo o accidente que se pueda presentar en la planta productora Por esto, se presenta un caso ocurrido recientemente Para recordar la importancia del mantenimiento de la maquinaria El día martes 27 de octubre del presente año Apenas por unas horas estuvo activa la refinería de Amway En el complejo refinado de Paraguay Al norte de Venezuela Una explosión ocurrida paralizó nuevamente la actividad en esas instalaciones Hecho que confirma las deplorables condiciones de seguridad Y mantenimiento de la estatal petrolera venezolana, PDVSA ¿Pero qué ocasiona exactamente esta grave explosión? Bueno, el presidente de la empresa, Adrugal Chávez Indicó que la explosión ocurrió en la planta 4 de Amway La torre de destilación al vacío Instalación fundamental de la refinería Quedó totalmente inoperativa y destruida De acuerdo con lo que indicó el mandatario De igual manera La explosión había generado un derrame de ácido fluorídrico Compuesto altamente tóxico y corrosivo Que se emplea en los procesos de refinación del crudo Todo esto ocurrido por falta de mantenimiento en las unidades Tal es el caso Que 4 de las 5 unidades de destilación de crudo Se encuentran fuera de servicio actualmente Y como podemos ver en las imágenes Las torres de destilación se encuentran totalmente destruidas e inoperativas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!